Aquí ya tenemos la conexión de un maestro y cuatro esclavos. En el video hoy vamos a ver el protocolo de interconexión I2C o I2C. Vamos a ver cómo se conecta físicamente, cómo se hacen las interconexiones y cuál es la estructura de la trama del protocolo I2C. Vamos a ver cada una de las secuencias y cómo van los datos. Vamos con el video. Cuando necesito hacer un PCB, lo hago con la empresa PCBWay, que nos ofrece la fabricación de PCBs con acabados profesionales. Es muy fácil de realizar las configuraciones de su PCB en diferentes capas, material, grosor o color y todo a precios increíbles. Ahí vemos que todos están funcionando. Vamos a desconectar el cable de reloj del maestro y vemos que todo se detiene. Todo queda detenido. Lo vamos a volver a conectar y vuelve a funcionar todo. Vamos a ver del ArduProfe. El ArduProfe está funcionando ahí y le voy a quitar datos. Deja de funcionar. Lo conecto y vuelve y funciona. El Esclavo27, le quito reloj, se detiene. Vuelvo y lo conecto y continúa. El Leonardo, le voy a quitar reloj. De una vez se detiene. Vuelvo y lo conecto. Vuelve y continúa. Voy a darle un reset al maestro. Si le doy un reset al maestro, todos se detienen. Y vuelve y arranca. El protocolo de comunicación es I2C, también llamado interfaz de dos cables, ya que utiliza solo dos cables para su conexión, uno de reloj y uno de datos. Fue desarrollado por la empresa Philips en 1982 para la comunicación interna en sus dispositivos electrónicos de sus productos. Actualmente lo maneja Arduino y por eso vamos a aprender a conectarnos a través de I2C. Tenemos un dispositivo que debe actuar como maestro, que es el encargado de suministrar el reloj a toda la red, a ese bus de dos cables. SCL es la señal de reloj, de clock, y SDA es la señal de datos. El reloj es puesto por el maestro. Podemos tener múltiples esclavos que van conectados a ese bus de dos cables. Y cuando utilicemos fuentes de alimentación diferentes, debemos conectar el GND o tierra. Alguna vez esa es la falla, que aquí utilizamos una fuente de alimentación diferente a la de este otro. Y no tenemos en cuenta que hay que conectar GND o tierras. El protocolo está diseñado para que se coloquen dos resistencias de pull-up de positivo a cada una de las líneas. Pero si usted está trabajando con Arduino, Arduino lo hace internamente. Así que no se preocupen, no necesitan conectar las resistencias de pull-up si lo están haciendo con Arduino. Entonces vamos a utilizar realmente dos cables. GND en caso de que sea necesario. Pero como normalmente está diseñado para el mismo dispositivo, para yo conectarme a Arduino, algunos sensores, conversores análogo digital, conversores de I2-CALCD, no vamos a necesitar ni siquiera unificar tierras. Bastarían estos dos cables. Si les llega a fallar, conecten tierras. En los diferentes modelos, tenemos que en A5 está el reloj. En Arduino Uno, Arduino Mini Pro, Arduino Nano, en el A5. En el Mega está en el PIN 21. Y la señal de datos está normalmente en A4. En el Arduino Mega está en el PIN 20. El Arduino Uno, al igual que el Leonardo, tiene sus propios puntos de SCL y SDA. Lo que pasa es que están en paralelos con estos dos, con A5 y A4. Así que lo podemos conectar en A5 y A4 o en el punto de conexión SCL o SDA. En la señal de reloj, normalmente vamos a ver un pulso estable, de forma cuadrada, que nos da sincronismo a todo el bus. Y en la señal de SDA, vamos a ver pulsos, ya sea unos y ceros, transmitidos desde el maestro hacia los esclavos o de los esclavos a los maestros. El pulso de reloj no es 100% estable, como lo vemos acá, sino que se va a mantener en alto o en bajo cuando vamos a hacer una secuencia de inicio o de parada. Cuando el maestro le dice a los esclavos, voy a empezar a mandar un dato porque necesito a alguien o porque le necesito enviar una información a alguno de mis esclavos. ¿Cómo se hace? Esta primera es la secuencia de inicio, encima está el pulso de reloj, normalmente vendría cuadradito normal, pero se mantiene más tiempo arriba. O sea, en lugar de haber bajado, se mantiene en lo alto y en ese momento cuando se mantiene de más en lo alto y baja el pulso de datos, eso es una secuencia de inicio. Ahí le está diciendo a los esclavos, prepárense porque voy a hablar. Y cuando el maestro termina, hace una secuencia de parada que es igual, mantiene el pulso de reloj arriba, lo mantiene más tiempo de lo normal, y en ese momento sube el pulso de datos. Esa es una secuencia de parada cuando el maestro le dice a sus esclavos, no voy a hablar más. Esta es la forma como es una estructura de la trama I2C. Entonces vemos que el reloj está arriba, lo mantiene más de lo normal arriba, no tiene estos pulsos normales, sino que lo mantiene más tiempo, y en ese instante baja la señal de datos. Eso quiere decir que el maestro quiere hablar. Lo primero que manda, manteniendo los pulsos del reloj, es empezar a mandar bits, en el cual nos va a mostrar la dirección del esclavo con el que quiere hablar. En el pulso de reloj vemos que está abajo, entonces sería un cero. En el siguiente pulso de reloj vemos que está arriba, sería un uno. Y así está mandando la secuencia 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Esto nos conformaría la dirección en binario del esclavo con el que se quiere hablar. Luego envía un pulso donde le dice si quiero escribir o quiero leer. O sea, quiero enviar un mensaje o quiero que usted me envíe un mensaje, esclavo. Si envía un cero, como en este caso, le está diciendo que quiere escribir. Y si enviara un uno, es de lectura. Y al final manda un ACK, que es un bit de control o un acuse de recibo en español. Luego se mantiene abajo y quiere decir que va a mandar el siguiente byte. El siguiente byte ya empieza a tener información. Este es el ejemplo de una sola información, pero la idea es que mande varios datos. Al final cuando termine, para este caso que el que está hablando es el maestro, manda el ACK de recibo y por último mantiene el reloj arriba y en ese instante sube la secuencia de datos. Esto es una secuencia de parada. Vamos a ver cómo se lleva a cabo una transmisión del maestro hacia un esclavo. La parte de las tramas que tienen de fondo color gris es cuando está hablando el maestro, cuando el maestro le está enviando al esclavo. Y las partes blancas son del esclavo al maestro. Primero secuencia de inicio. Luego viene un byte con la dirección del esclavo. Luego le dice si quiere leer o escribir. Para este caso está en cero, es decir que está negado, quiere escribir el maestro en el esclavo. Y el ACK de recibo se lo envía el esclavo. El esclavo le dice, ah listo, sé que soy yo porque me envió la dirección y ya sé que me va a enviar datos. El maestro envía el primer dato y el esclavo le envía un ACK de recibo. Ya recibió el primer dato. Luego el maestro sigue mandando N datos, los que sean necesarios. Y el esclavo le va contestando con un ACK de recibo de que los está recibiendo. Por último el maestro manda una secuencia de parada indicando que se terminó la conversación. Vamos a ver el caso contrario, que un maestro necesita información de un esclavo. Que el esclavo le envíe. Es igual cuando está en gris, habla el maestro. Cuando está en blanco, de fondo blanco, habla el esclavo. Secuencia de inicio. Dirección del esclavo. Y el maestro coloca acá un 1. Un 1 quiere decir, quiero leer datos suyos. Esto normalmente lo hace Arduino con los sensores o conversores. Y espera que el esclavo le conteste un ACK de recibo, un ACK, diciéndole, ok, le voy a empezar a enviar datos. Ya entendí que soy yo con el que usted quiere hablar. Y los datos los empieza a mandar el esclavo hacia el maestro. Y ahora el que manda el ACK o el ACK de recibo es el maestro diciéndole, ok, le estoy copiando, estoy recibiendo sus datos. Y el esclavo continúa mandando N datos, los que sean necesarios. Y el maestro enviando ACK de recibo. Cuando ya tenga la información suficiente, envía una secuencia de parada. Esta es la transmisión de datos de un esclavo hacia un maestro. Con un analizador de protocolos. Esto es más o menos lo que se ve. Aquí tenemos la parte de reloj en la parte superior. Y tenemos los datos, SDA. Veamos la secuencia de inicio. Está arriba y se baja la señal de datos. Estamos acá arriba y baja la señal de datos. Entonces esta es una secuencia de inicio. Aquí está enviando la dirección y luego está enviando los datos. Y al final, estando arriba, sube la señal de datos y es una parada. Para descargar los programas se venden a la página de www.elprofegarcia.com Ahí pueden encontrar todos los programas que hemos realizado. Pueden entrar a cada uno de los videos, verlos y descargarlos. Y en la parte final, en la parte de abajo, está este que dice protocolo I2C. Para interconectar varios dispositivos Arduino. Podemos ver el programa del maestro. Ahí les entra la página oficial de Arduino.cc. Y aquí lo pueden copiar. Lo marcan todo, le dicen CTRL-C y lo copian al ID de Arduino. Igual está el programa para el esclavo 1, esclavo 2 y esclavo 3. Vamos a ver los programas. Este es el programa del maestro. Así que incluimos la librería Wired. Voy a comunicarme con un dispositivo que es el dispositivo de cristal líquido a través de un I2C. Así que abro esta. E inicializo mi dispositivo de cristal líquido, que es uno de 16x2. Y está en la dirección 27. Así como para otras formas de transmisión. Colocamos aquí a quien le estoy transmitiendo. Entonces en esta librería ya está escrito de que se debe hacer de esta forma. Es decir, de cuánto es el LCD, 16x2. Y esta es la dirección. Con cada fabricante puede cambiar. Así que para mi caso es 27. Pero si no les funciona, ponen con 0x3f o con la 20 o con la 38. Con alguna de esas le debe funcionar. O abriguen bien su fabricante de conversor I2C, LSD. Qué número de dirección por defecto tiene. Si no, el maestro no nunca los va a encontrar. Aquí definí una variable de tipo arreglo. Que me va a enviar los valores 9, 10, 11, 12 y 13. Que es para que mi primer esclavo haga una secuencia entre estos LED. 9, 10, 11, 12 y 13. Va a ser una secuencia a través del ArduProfe. El ArduProfe tiene habilitados esos LED. Y defino algunas variables. Como retardo, estado. Inicializar la librería Wire. Que es lo que estoy haciendo acá. Luego inicializo el LSD. Estos ya son propias de la librería del LSD. Para prenderle la luz de fondo, blanquearlo y arrancar el cursor en 0, 0. Luego me voy a hacer un ciclo Ford de 5 pasos. Y voy a empezar a transmitir. Para mi esclavo 1 le voy a enviar el número del pin. Recuerden que el número no es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sino la posición. Es decir, que me va a enviar que está en la posición 0, el 9. Luego me envía el 10, el 11, el 12, el 13. Entonces eso me lo voy a enviar a mi primer esclavo. ¿Y en qué estado? A la final yo voy a programar un LED. Por ejemplo el LED 9 para que se coloque en 1. Luego el LED 10 para que se coloque en 1. El 11, el 2, el 13, en 1. Y luego cuando cambio de estado voy a apagar los LED. Entonces es prender y apagar los LED. Luego apago la transmisión del esclavo 1 y enciendo la transmisión hacia el esclavo 2. ¿Qué le voy a enviar? La información del estado. Ese estado va a variar entre 1 y 0. Que va a ser encienda o apaga un LED. Termino la transmisión y ahora voy con el esclavo 3. Y también le voy a... A este sí le voy a enviar el valor de i. Que va a variar entre 0, 1, 2, 3, 4. Él no me va a entender qué quiere decir 2, 3, 4. Pero 0 sí y 1 también. Entonces es una forma de hacer una secuencia. Que también prender y apagar pero va a hacerlo más rápido que esta otra. Al LCD voy a fijar el cursor en la posición 0, 0. Y le voy a enviar ese número del pin. Del que va variando acá en la posición. O sea, va a hacerlo muy rápido y va a colocar los números 9, 10, 11, 12 y 13. De esta forma voy a estar controlando 4 esclavos desde este maestro. Y por último lo que voy cambiando es el estado. El estado si está en 0 lo cambia a 1. Y si está en 1 lo cambia a 0. Entonces cada ciclo va a estar cambiando el valor de estado. Esta es la programación por ejemplo del esclavo 2. Les voy a dejar los otros para que la analicen. Pero ¿qué hacemos? Incluimos la librería wire. Habilitamos el pin 13 para que sea una salida. Inicializamos como esclavo 2. Decimos que vamos a hacer el esclavo 2. Y que cuando llegue un dato, llegue a la función llegaDato. Que fue lo que vimos aquí en la presentación. El boi loop no tiene nada, sencillamente un retardo. Y ahora si viene la función llegaDato. Que me crea la variable estado. Donde vamos a capturar la información que llegue. Del maestro. Luego colocamos un condicional. Si hay un bit disponible. O sea si llegó un bit. Léalo y almacénalo en la variable estado. Luego. En el pin 13. Que lo tenemos habilitado como salida. Colóquelo como 0 o 1. Ya sabemos que esta variable nos va a llegar como un 0 o como un 1. Transmitida desde el maestro. Aquí ya tenemos la conexión. De un maestro y cuatro esclavos. Todos conectados a un bus. La parte superior es el reloj. Y la parte inferior es la de datos. Tenemos el Arduino Uno Maestro. Está conectado al pin A5. Que es reloj. Y el pin A4. Que son datos. Va conectado y alimenta todo nuestro bus. Espero les haya sido útil este video. Hayan entendido un poco del protocolo I2C. Cómo podemos utilizarlo para conectar varios dispositivos. Se puede usar para conectar varios arduinos. Varias salidas o varios sensores. Conversores análogo o digital. Sensores. Lo que ustedes quieran. Gracias por ver mis videos. Y nos vemos en la próxima clase. Chao. 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 Chao.